La pieza que estoy donando a la universidad es una pieza muy didáctica. Está llena de simbologías y de cosas que podemos leer y descubrir poco a poco. Fundamentalmente es una pieza que tiene que ver con la enseñanza y con la historia de Cuba. Por otro lado, tenemos en la pieza elementos y pensamientos de grandes políticos, grandes economistas, grandes filósofos, artistas, profesionales en general. Y usamos estas ideas de ellos y hemos escogido las ideas que tienen que ver con la enseñanza. Mi esposa Ana María pertenece a la junta directiva de la universidad. Y ella me fue contando poco a poco que la universidad había sido creada por cubanos. Cosa que me impresionó y me gustó mucho que los cubanos hayamos llegado hasta ser universidad en Estados Unidos. Eso es una cosa grandiosa. Y por otra parte, lo que más me motivó fue que en el 2013 yo hice una exposición en el Frost Museum que se llamó Tracing Antillas, en la cual yo rehice o retomé otra vez la historia de las antillas de una forma muy personal. Y en esta serie yo ilustré un poco la vida no solamente de los aborígenes de la región, sino también a los conquistadores. Y hablando con Ana, ella me habló que la mascota de los equipos deportivos de la universidad se llamaba Los Conquistadores. Y ella me dijo, oh my god, qué cosa más curiosa, ¿no? Que tú también has trabajado sobre eso. Y estas cosas me motivaron. Después conocimos a los directores de la universidad. Y, en fin, me parece que es una buena idea de poder colaborar y añadir un poco más de cubanidad a esta universidad. Mi nombre es Humberto Castro, soy multimedia artist y los espero en mayo 3 para la inauguración de la pieza de la universidad.